Esto es la típica mierda de toallitas, bastoncillos, trapos. Esto es lo que llega a la depuradora. Que en la primera selección da y produce averías y atascos en las rejas porque no puede con ello la cantidad de objetos indeseables que tiramos, sobre todo por el inodoro. Bueno, me decía el otro día en la depuradora, es que aparecen hasta dentaduras. Bueno, eso ya supongo que tiene que ser un descuido y un accidente. No creo yo que nadie vaya a lavar la dentadura ahí, pero bueno, lo digo como chiste, pero también han aparecido. Gafas, aparece de todo en la depuradora, quiero decirse, pero bueno, aparte de esa anécdota, lo otro sí que es tremendo. Gracias.